...peronista, relaje un poco, señor. Yo soy peronista. Igual, Bárbara, usted estuvo en funciones, tuvo cargos en todos los gobiernos, prácticamente. ¡Uy! ¿Quién es este muchacho? El de Joco, ¿quién es? Luisa Azulia. Pero me está acusando de qué, señora. Yo vengo a hablar con usted. Yo vengo a hablar con Sergio Deni, no con usted, señor. Discúlpeme. Pero le quiero responder a alguien. ¿Qué cargos? ¿Qué me preguntó? A ver. Uy, se pone nervioso. Se pone nervioso, no le pregunto, sino... ¿En qué cargos estuvo? Estuvo con Menem, estuvo con Kiner, estuvo con todos los gobiernos, prácticamente. ¡Uy, estuvo con todos! Desde hace 30 o 40 años. ¡Oh, qué bárbaro! ¿Qué voy a ir? ¿Se acomodó? ¿Usted empezó a trabajar hoy acá o viene? ¿Usted fue a otra cosa también? Es un periodista muy reconocido. Pero laburó en muchas... Faltó laburar en las Condorito, usted, señor. Trabajó en todos los medios también. Déjese de joder. ¡Me venga! ¡Me venga a pizarra a mí! ¡Este tipo que huele a radical, señor! ¡Yo me voy a la mierda! ¡Se fue! ¡No! 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 ¡Qué grande soy! ¡Increíble! ¡No! ¡Me siento roma!